La moda de la mayamanía, un fenómeno de los años 20 que se desarrolló sobre todo en los Estados Unidos y afectó a diversas artes, desde la arquitectura al cine, es el tema de una curiosa y divertida exposición en el Museo Cuvonli de París. La muestra, bautizada Aztec Hotel en recuerdo de un célebre hotel construido en 1925 en Los Ángeles por Robert Stacey Jude, hoy en día declarado Monumento Nacional, exhibe en un breve recorrido piezas, edificios, pinturas y fragmentos de películas de la moda, inspirada pero deformada, en el estilo, la arquitectura y la civilización maya. La confusión entre las etnias azteca y maya es evidente pero fascina al público. La fiebre por la cultura maya estuvo muy de moda en las tres primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos, particularmente en California, y se extendió también a la danza, al cine y la música. La exposición fue abierta al público el pasado 20 de junio y permanecerá hasta el próximo 8 de octubre. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.